A mediados de este año está previsto que se lance el Plan Nacional de Audición, según lo anticipó la Primera Dama Gabriela de Bukele, el cual busca tratar desde temprana edad este padecimiento. Estamos trabajando en eso, es muchísimo trabajo, la verdad que es un reto, porque no solamente conlleva la donación de aparatos, sino que como Mr. Billy y Tani nos transmiten siempre, no es solamente venir y donar, sino que darle todo el seguimiento al paciente, que el paciente pueda seguir con su vida, que pueda ir a la escuela, que pueda ir a la universidad, que pueda salir adelante. Así que son muchas las cosas que conllevan para que el Plan Nacional funcione. Tenemos el plan ahorita que esperamos se pueda desarrollar este año con el apoyo de donaciones y de la Fundación Auditiva Starkey, que será lanzado aproximadamente, esperamos que en junio, y podremos evaluar a todos los recién nacidos a nivel nacional, y también estamos en el proyecto de hacerlo a todo nivel de todas las escuelas, las evaluaciones, para que todos puedan ser detectados a una temprana edad y poderlos ayudar con el programa que ya tenemos montado. La información la reveló en el marco de la segunda entrega de más de 1.100 aparatos auditivos, donados por la Fundación Starkey, en la que se beneficiaron adultos y niños. La verdad que es un cambio de vida muy grande el que tienen las personas, y como hemos visto también en casas anteriores, perdón, como han visto en casas anteriores, la discapacidad auditiva no debería de ser un impedimento para que los niños puedan seguir en la escuela, para que puedan salir adelante, para que puedan estudiar, para que puedan tener un trabajo, que incluso puedan culminar con sus carreras. A mi abuelito le van a poner un aparato y yo le doy infinitas gracias porque mi abuelo ha pasado muchos años sin oír y no tenemos todo el dinero para pagar eso. Es un amor y una amistad tan grande la que tengo por él, porque le van a poner su aparato y ya va a poder oír mejor. La entrega y colocación de estos aparatos, que permitirá mejorar el sentido auditivo de los usuarios, se realizó esta mañana en uno de los pabellones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Además, participaron el Instituto de Rehabilitación Integral y el Club de Leones. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.